Con el camino de la ciudad de África En el camino de la ciudad de África En el camino de la ciudad de África En el camino de la ciudad de África ¿Para qué? ¿Sí? Yo como jefe voy adelante Ponte tú arriba con la pizarruta No puedo, te voy atrás No puedo, te voy atrás ¿Vale? ¿Vale? ¡Ay, papá! ¡Ay, menos mal que este QB! ¡Uy, que maldante! ¡Ay, no cabe! ¡No vaya a la rueda! ¡Espera, espera, espera! ¡Abajo, tú vete corriendo! ¡Venga, la chube, Miguel! ¡Venga, la chube, Miguel! ¿Listos? ¡Tírate aquí encima! ¡No, cinco tenéis que hacer! ¡Vale! ¡Espera, abajo! ¿Tú quedas cargado? ¡Ponte aquí! ¡Que es de la réplica, vamos! ¡Dame la casera y toma el mío! ¡No! ¡Él es el único que falta! ¡Dejales la réplica y que te la subas! ¡No, no, no! ¡No puedes encasearlo por ahí, tío! ¡No es el M4! ¡No, no, no! ¡Se está cagando a los muertos de todo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Van a preparar un ataque a la base nuestra! ¡No, tío, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! Tquiera va a economizar a la base nuestra la base. ¡No, tío, tío! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.